Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el tricampeón austríaco Niki Lauda porque está grave tras un trasplante de pulmón bueno, el triple campeón mundial de Fórmula 1 se ha sometido a una intervención quirúrgica y está en un muy comprometido estado de salud y bueno, deseo suerte a él para que se recupere pronto y bueno, espero que su salud empiece a mejorar y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao